Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo video. En este video estaré realizando un set de uñas color rosa y estaré utilizando las formas para esculturas de Organic. Voy a comenzar realizando esta uña en forma coffin, el número 7 y la voy a realizar con puro acrílico cristal. La voy a dejar completamente transparente para después agregarle más decoración. Aquí sigo con la siguiente uñita y esta también estaré aplicando acrílico cristal pero esta estaré aplicando menos cantidad, lo más delgadita que se pueda porque voy a encapsular algo de brillo y otras decoraciones. Estaré aplicando estos glitters que son como en color fuchsia más o menos pero como lo estoy aplicando en muy poquita cantidad se ve más traslúcido que fuchsia. Así es que bueno, lo estaré aplicando solamente sutilmente como en forma de S y también estaré agregando estas maripositas que son como un color rosa suave pero como tornas oleadas, algo así y estaré agregando solamente unas cuantas, no voy a saturar de decoración esta uña. Y agregaré estas otras maripositas pero estas son de color rosa sólido como pueden observar. Para la siguiente uña voy a estar utilizando celofán y aquí tengo estos dos colores diferentes este que es como rosa tirándole amarillo y este otro que es un azul muy bonito no sé si en la cámara se alcance a apreciar bien pero se mira como entre rosita, morado, azul es un color que me encantó así es que es el que voy a estar utilizando. También voy a estar utilizando este que como pueden ver ya son pedacitos como recortados y es un color como fuchsia transparente y también estaré agregando estos dos tipos de maripositas como pueden ver son colores súper bonitos y sí chicas, todo lo que les acabo de mostrar va a ir en una sola uña así es que bueno, esta uña va a ser una fiesta de color rosa y bueno, son pequeños experimentos que al estarlos haciendo en la mano de práctica no creo que haya ningún problema así es que vamos a ver cuál es el resultado final. Aquí voy a comenzar a aplicar una base que es un acrílico traslúcido como con unos destellitos tornasol y aprovechando que mi acrílico está aún fresco voy a comenzar a aplicar el celofán que ya estaba recortado y aplicaré capas muy ligeritas de acrílico para seguir agregando la decoración. La última capa que estaré aplicando será el celofán color azul que ya les había mostrado y como pueden ver aquí lo recorté en pequeñas tiras cubriendo la uña por completo y encapsulo con mi acrílico cristal. Una vez ya listas mis uñas voy a estar las puliendo con mi pulidora de este porque como pueden ver está preciosa que si no han mirado el video donde la decoré se los estaré dejando en la cajita de descripciones por si quieren ir a echar un vistazo. Y voy a comenzar con mi decoración estaré utilizando este pegamento de foil voy a cubrir por completo la uña de pegamento y esperaré a que seque por un minuto aproximadamente estaré utilizando estos dos colores uno como pueden ver es como rosa mate y este que estoy aplicando es como un color cromado y lo estaré aplicando como tipo parchado. Y ahora prosigo con mi aplicación de cristales Swarovski y como pueden ver este es mi cajoncito de los cristales color rosa que es de mis favoritos. Y este es el muestrario de Swarovski que yo hice como pueden ver tengo diferentes formas y diferentes colores. Y espero que esta pequeña colección siga creciendo ya que estoy tratando de conseguir más colores diferentes y más formas de Swarovski diferentes. Así es que si tienen alguna idea de un diseño de uñas con muchos cristales Swarovski y les gustaría que yo los recreara me pueden enviar la foto por mi Instagram o por mi Facebook. Para la siguiente decoración estaré utilizando estos diferentes tipos de Swarovski que todos van a ser en tono rosa. y como pudieron observar estuve agregando algunos cristalitos los puse separados porque voy a estar agregando Swarovski y Pixi y para esto estaré agregando primero una capita de gel de construcción y a la uña a la que le había agregado foil estaré agregando una capa delgadita de gel de construcción después de haber sacado de mi lámpara y haber limpiado la capita pegajosa ahora sí voy a comenzar a pegar los cristales alrededor del cristal estaré agregando un poquito de gel de construcción para ir agregando balines ¡Gracias! 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 y este es el resultado para las amantes del rosa y del bling bling creo que esta sería una buena opción y para las chicas que piensen que este diseño es un poco exagerado y extravagante me pueden mandar sus fotos con diseños que les gustaría que yo recreara a mi Facebook o mi Instagram ya que estaré tratando de recrear diseños para todos los gustos y como pueden observar en la uñita del medio que es donde agregué varios tipos de decoraciones pues todavía se alcanzan a observar las maripositas como pueden ver y pues al tratarse de un diseñito de muestra pues hay que perderle un poquito el miedo a hacer mezclas o a hacer experimentos y la verdad es que me súper encantó el resultado y bueno chicas pues eso fue todo por este video espero y les haya gustado si les gustó le pueden dar dedito arriba y lo pueden compartir si no están suscritas las invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones porque estaré subiendo dos videos a la semana a partir de esta semana así que también les estaré dejando mi Instagram y mi Facebook por si quieren contactarse conmigo mandarme alguna petición de un color de uñas alguna fotito o algo bueno aquí en la parte de abajo les estaré dejando toda mi información así que eso es todo por hoy nos escuchamos en la próxima bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!